¡Ey! Hola a todos, vamos con la supermisión, sangre y veneno, la parte difícil que es la que he utilizado ahora, el capítulo 1, el tonto, el carmesí y la robe de sombre, o la sombre, ni francés, fatal, vamos allá, en la versión difícil. ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!